Corrobora, que lamentablemente estos productos que están siendo entregados por la alcaldía para el desayuno escolar tienen fecha de vencimiento pasada. Como ustedes pueden apreciar, este es un pan totalmente duro, cuya fecha de vencimiento es el 22 de marzo. Ha sido elaborado el 12 de marzo, es decir, tiene una duración ya de 10 días y sin embargo les han estado entregando estos panes el día de hoy en el desayuno escolar. Luego de que un padre de familia denunció la entrega de desayuno escolar vencido, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, confirmó que se hizo la entrega de desayuno escolar con fecha vencida, entre otras características. Asimismo dio a conocer nuevas denuncias correspondientes en la Ciudad del Alto y Cochabamba. Un profesor de una de las unidades educativas nos decían que les están entregando estas bolsas hinchadas ya supuestamente con un olor fétido. En el Alto hemos recibido ya una queja el día de hoy de frente a una unidad educativa del Alto que también tendría estos problemas. En Cochabamba está ocurriendo lo propio. El día de ayer también hemos encontrado en el Alto pan con caca de ratón. Se está realizando la investigación correspondiente para sancionar al horno panificador que ha elaborado ese tipo de pan. En ese marco, la autoridad exhortó a los funcionarios a cumplir con sus funciones y verificar el estado de los alimentos. Exhortamos a las autoridades para que no solamente vayamos a ver los pollos si están inflados o están desinflados, sino también a los otros establecimientos donde se vende comida, se elabora el pan, se vende bebidas alcohólicas y una serie de productos que lamentablemente cuando nosotros vamos siempre encontramos alguna irregularidad. Asimismo pidió a los padres de familia verificar los productos y enseñar a sus hijos a realizar este proceso. Anunció además que se seguirán realizando operativos para detectar casos y llevarlo el informe a las autoridades correspondientes.